...ocupa una posición única. Este miembro de los no-monos se ha convertido en un personaje de novela gótica y a veces puede incluso llegar a ganarse nuestra simpatía. El cine ha dotado al vampiro de una locasi de nobleza. Es un ser que con frecuencia sufre, al tiempo que hace sufrir. A los demás. Incluso su sed por la sangre de los vivos puede considerarse un reflejo de su fragilidad humana. En cierta forma, el vampiro es una combinación perfecta de lo clásico y lo moderno. Al igual que los semidioses de la antigüedad, es un ser pseudo-inmortal embarcado en una búsqueda sin fin. El primer superhombre. Un superhombre anti-heroico y decididamente maligno. Un superhombre anti-heroico y decididamente maligno. Un superhombre anti-realism焼